Y como esto al fin y al cabo es una fiesta, nos hemos traído a los Cracks. Son los campeones de España de freestyle, de fútbol. Son Jesús Gallego y Jesús Gómez. Un aplauso para ellos. Son Jesús Gallego y Jesús Gómez. 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 Bien, 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 espectacular. Espectacular. El balón es mío. Muchas gracias por haber venido. Chicos, sois unos fieras, pero os digo una cosa. Este país donde es una potencia verdaderamente es en el sillón ball. Miradlo.